Música Música Parang minyak PDX A dibatalkan, tukar demi trabalhar Ramai belajar sedih Ya habir symbols sedih Sedihlah, tak tahu komet Hay muchas funciones para entrar en EPSR, en EPSR de WaterTender, ¿no? ¿Mama te dice algo así? ¿No? ¿Mama te dice algo así? ¿Mama te dice que hay muchas funciones para entrar en EPSR? ¿Gembiranía, jugando, 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 jugando. ¿Dónde ponceible de Bapa? ¿Dónde ponceible de Bapa? Y ya está. 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 Y ya está.